Bienvenidos chicos y chicas en esta ocasión les mostraré los 7 lugares más aterradores de Nicaragua. Comencemos. Número 1. El Teatro Nacional Rubén Darío. Este lugar encierra en sus rincones decenas de relatos sobre apariciones de personal cercano al lugar. Que la señora Ope, que Pilar Aguirre en fin son muchas las historias en donde se evidencia que nuestro templo de la cultura está cargada de espíritus que hacen de las suyas. Los expertos en asuntos espirituales indican que, probablemente, cuando una persona muere puede quedar confundida en el plano terrenal y quedarse en el lugar, manteniendo su rutina. Número 2. La Casa Maldita. ¿Quién de ustedes compraría una casa donde un joven mató a su padre, a su hermana, a su madrastra y las enterró en una fosa ubicada en la misma propiedad? La Casa de Nahum Bravo, cuyo valor supera el millón de dólares, es catalogada como un lugar maldito y no es para menos a quien le gustaría vivir en la escena de una masacre familiar? Número 3. En Ometepe. Existe la leyenda de Chico Largo, quien habita en el Encanto, una ciudad mágica en donde lleva a las personas con quienes hace un pacto. Para llegar a ese lugar se debe encontrar una entrada secreta en charco verde. Según lugareños, para el período de la guerra hubo numerosos testimonios del avistamiento de este chamán quien reclamaba a los intrusos su propiedad hoy por hoy, el turismo es el mejor aliado de este mito que muchos catalogan como real. Número 4. La Quinta Angélica. Ubicada en la carretera hacia el crucero, la Quinta Angélica es para muchos el sitio embrujado más famoso de toda Nicaragua. La propiedad era de unos italianos que llegaron al país en 1890. A partir de 1940 se comenzó con la idea de que el sitio estaba embrujado. Número 5. El Hospital San Juan de Dios. Si de mito se trata, este hospital ubicado en Granada encierra muchas historias de apariciones. Para nadie es un secreto que los hospitales son los sitios que cargan una energía muy tenebrosa. Número 6. El Cementerio de San Pedro. Ubicado al suroeste de Managua y rodeado por el barrio Boer, este camposanto mide cerca de 500 metros. En él se encuentran personajes históricos como el maestro Gabriel, Salomón Ibarra Mayorga, José Santos Zelaya y el compositor Tino López Guerra. A pesar de su céntrica ubicación, prácticamente frente al INSS, nadie lo visita durante el Día de los Muertos. No obstante es común encontrarse con lugares donde hay tierra removida la cual es, supuestamente, utilizada para prácticas oscuras. Número 7. Fortaleza El Coyotepe. Ubicado en la entrada a la ciudad de Masaya, este lugar fue utilizado como cárcel durante la época de Somoza. Según muchos, el sitio sirvió de escenario para la tortura y masacre de privados de libertad. Entre 1983 hasta 1992 la fortaleza quedó en abandono, por lo que personas practicantes de la magia negra lo utilizaban como punto de reunión para rituales satánicos. Bueno chicos y chicas espero que les haya gustado el video. Yo sin más me despido. Adiós. 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 Adiós.